En el momento está Eduardo Carvalho, el balón que vino pasado, en el cabezazo viene en el fondo, estaba Fabio Cuentrao, aquí estaba Miguel, está adelantado, no lo voy a cantar porque está adelantado. Está pidiendo la pelota, se va a meter al área, está habilitado, busca el cabezazo, llegó primero Paul Aguilar, que bien la hizo Paul porque había comenzado una jugada ofensiva para venir a defender. Que cierre también, tiene que ir como un lateral. Suelta en el cubetazo de agua fría. Aquí está Portugal que empuja, Miguel Ayure se camina en la barca, el pelotazo abajo. Andrés Almeida, el cabezazo. La pelota ya la tiene Joa Pereira, el centro para buscar a Andrés. ¿Veis? Dremont que es amistoso. El cambio de frente Joa Pereira. Gallio sigue Los Santos, allá Gallio hace el recorte, una, dos, en el área. Para luego sacar un mamarracho de la pelota que viene a buscar componer José Andrés Guardado, también sigue Guardado por izquierda dentro del área. La deja atrás el Gallito Vázquez que resbala, Guardado que la baja de Maestro, la juega por el centro de Rueda. El zorrillo, le taparon el disparo y ahora llega Paul Aguilar del Sinaloense, le mete a velocidad, se mete al área. Tiro centro que no se han encabado, ahora lo quiere levantar. Portugal con el servicio al corazón del área, le desviaban. ¿Qué hace? Va guardado, va de zurda, le pega del lejo. Que portugués, el pelotazo largo, se resbalaba el chíncharo, le va a llegar de cualquier forma la pelota, es uno contra cuatro. Allá va Javier, ventiza del área, doble marca, sigue Javier, sacaba el tiro centro, le quedó el rebote, escondió la de gajos. Mete servicio con cambio de juego incluido, parece bueno. Que lo suelta, disparo desde ahí de Herrera. Allá va el servicio, el remate de cabeza. Muy bien la recepción por aquel costado. Es buena esta para Portugal con el servicio. México y la robó. Va el chicharito, la entrega bien por el centro. Al área de México de pierna derecha, ahí está el remate. Recorrido, cabezazo letal arriba, a la izquierda del show, no alcanza a llegar.